Hola Tecnómicos, bienvenidos una vez más a un vídeo de Tecnoclips y hoy vamos a hacer el tutorial de cámaras de este Infinix Note 30 5G Recuerda que este vídeo no es para decirte si la cámara es buena o es mala, para ese es el siguiente vídeo Lo que vamos a hacer es a pasar por cada una de las funciones de la cámara de este dispositivo Y vamos a imaginar o te voy a decir para qué te podría servir, ok? Dicho esto, cuando tú inicias el teléfono, tomas el teléfono y te vas de derecha a izquierda La primera función de este Infinix Note 30 5G dice modo película Y te dice o te sale varias, digamoslo así, varias plantillas para que tú puedas grabar Lo interesante es que todas dicen 14 segundos, 18 segundos, te va diciendo el tiempo de duración ¿Esto para qué es? Para que tú puedas hacer vídeos bastante bacanes e increíbles, verdad? Inclusive que los puedas subir a redes sociales, ya que vienen con música de fondo, con animaciones y ediciones Por ejemplo este que se llama Superestrella que estás viendo ahí, que dice 16 segundos Mira, te dice que hay que hacer una toma así, la otra así Y el mismo dispositivo te va llevando para que salga, para que tengas esta misma opción Por ejemplo, comienzo a grabar, entonces dos segundos así Ahora me dice como haz otra toma, verdad? Y así hasta que complete todo lo que necesitas hacer Bueno, ese es el modo, a ver me devuelvo para que démosle cancelar El modo película de este Infinix Note 30 5G Vamos con el siguiente modo El siguiente modo se llama Video, ¿sí? Y como su nombre lo dice, está totalmente enfocado a todo lo que es grabación de vídeo dentro de esta cámara Lo primero es que vamos a notar que este dispositivo Infinix Note 30 5G No tiene cámara ultra gran angular, ¿ok? Pero sí puede hacer 12X de Zoom Inclusive podría llegar hasta las 10X de Zoom en vídeo Dato interesante, lo voy a volver a 1 para que se vea bien A mano izquierda, o mirándole de frente a tu mano izquierda Vas a encontrar algo que dice F ¿Qué significa esto? El efecto bokeh Es decir que cuando reconozca una persona La va a dejar clara y el fondo borrosa Y aquí tú vas a determinar qué tan borroso Mira, por ejemplo, ahí reconoce el rostro del Thanos Y va dejando todo totalmente borroso Bueno, ahí se perdió Pero hubo un segundo que lo reconocí Ahí, mira Si ves como las otras figuras se ven borrosas Ese es el número de F Si no quieres, simplemente vuelves y tocas la F Y ya cuando se vuelva a ver blanca, está desactivado Ahora vamos a la parte de arriba Lo primero que vamos a ver en la parte superior es como un engranaje, ¿verdad? Esta es la configuración No voy a meterme ahí para que el video no se haga tan largo Eso necesitaría un video adicional Pero lo siguiente sí es el tema del flash Y aquí vas a poder tener la luz encendida o en automática mejor Para que este dispositivo reconozca A ver, ¿sí? Para que él reconozca cuándo necesite activar la luz y cuándo no Y si vuelvo y lo toco Vas a tener este que sería siempre encendido Míralo Ahí va a estar encendida la luz Ok, la voy a desactivar para que no nos dañe el efecto del ambiente Lo otro está en el tema del estabilizador Lo puedes activar Ok Ultra estabilizado Y el estabilizador eliminado ¿Para qué te puede servir esta función de estabilizador? Cuando vas caminando Y tienes este tema de que se comienzan a sentir los movimientos en la gradación Lo puedes eliminar sin ningún problema Ok, y lo último que vamos a tener en la parte superior Es la opción de poder manejar la calidad del video entre HD, Full HD a 30, Full HD a 60 Y también la calidad de video 2K ¿Claros por ahí? Perfecto Ahora, abajo Al lado donde toman la fotografía hay como un puntico con unas como encerrados Ok De nuevo, voy a salir para que lo veas como es Ahí está Un puntico encerrado entre como unos cuadritos Y esto no es nada más ni nada menos que Google Lens Y se puede decir que es la parte más inteligente de la cámara Esta va de la mano de Google Vas a necesitar a Internet Y aquí te va a decir o te va a servir para muchas cosas Para traducir en tiempo real O inclusive cuando estás todavía en un sitio donde te pasan un código QR para que escanees Llegas aquí, lo pones ahí enfrente, lo escaneas, le das buscar y ya está Pero tiene otras funciones que yo te animo enormemente a que realmente pases por aquí un momento Y veas todo lo que le puedes sacar a este Google Lens Ok Y vamos a girar la cámara, está ahí al lado de Google Lens Y vamos a ver que abajo no puedo hacer zoom Ah, sí, mentiras, puedo hacer 2X de zoom Ok También está el tema borroso Mira que aquí se nota mucho mejor Cuando toma mi rostro El tema de allá se ve Y ahí no se ve nada No se alcanza a leer, ¿verdad? Y ahí está totalmente claro Ok Totalmente borroso Totalmente claro En la parte superior vamos a encontrar exactamente lo mismo Y ojo que este Infinite Note 35G También tiene luz de apoyo o luz de grabación Mírala, aquí está Aquí te la estoy mostrando Si ves como sale esta luz del borde de la pantalla Bueno, ahí también la podrías mantener activa o desactivada Tú sabrás cómo lo hace De resto, no hay nada más Vamos al siguiente modo Pero antes Te pido por favor, Teno amigo Que te suscribas a este canal Es totalmente gratis para ti Por aquí sale un botón que dice suscribirte Lo tocas, activa las campanitas y ya está Y si tú lo que quieres es tener la primicia de todos los videos Cuatro o cinco días antes de que se publican Conviértete en miembro del canal También aquí abajo en la caja de comentarios está el link Para que veas los planes de suscripción que tenemos Ahora sí, vamos con el siguiente modo El siguiente modo es muy interesante porque es el modo principal de toda cámara Y es el modo fotografía Que aquí Infinix lo llama Eye Icon o Eye Icon Esto quiere decir que ya está preparado o ya tiene su tecnología de inteligencia artificial Reconociendo todo para tomar fotografías automáticamente O configurarse para tomar muy buenas fotografías automáticamente Si lo quieres desactivar basta con que vayas en la parte de arriba Ahí hay un icono ahí Si está en verde está activo Y si está en blanco está desactivado Pero ya que estamos arriba Vamos a ver que otras opciones hay en la parte de arriba Configuración que realmente no lo vamos a ver Está el tema del flash Donde vas a encontrar flash apagado Flash que es el rayo que siempre toma el flash El otro es un flash con una A que se llama automático Que el Infinix Note 35G va a detectar cuando necesita flash y cuando no Y el último es siempre encendido Que la luz mantenga encendida Eso por una parte Lo que sigue es Dice 108M Es decir que si tú lo que quieres tomar son 108 megapíxeles de fotografía con este dispositivo Bueno bastará con que llegues y toques ahí Y ahora ya se van a activar todos los 108 megapíxeles de fotografía El siguiente que es como un cuadro ¿Verdad? Dentro de unos recuadros Vas a ver que es el aspecto de pantalla Y esta pantalla completa Recordemos que este dispositivo es 22 a 1 O sea bien alargadito Pero también están las opciones de 4 a 3 y de 1 a 1 Esto que significa Bueno que este dispositivo podría tomar fotografías cuadradas Totalmente enfocadas a posteos en redes sociales ¿Sí? Por ejemplo si vas a subir en tu muro Si vas a subir en el Instagram Solamente posteos Pero si vas a hacer historias O videos O reels O chores Bueno vertical Así como está Con pantalla completa Te va a servir Y lo otro que vamos a encontrar Es el tema de los filtros Ok Original Bosque Son como temáticos ¿Ves como van cambiando? Ahí tú puedes escoger el que más te guste A mí personalmente no me gustan Pero si a ti te gustan Muy bien Ahora ¿Qué es lo otro que queremos ver? El tema del zoom Recordemos que Infinix Note 35G No tiene cámara ultra gran angular Pero en fotografía También te puede hacer hasta 10x Eso Ok En la parte de abajo Está el tema de Google Lens Que ya lo vimos No lo vamos a volver a ver No hay nada más Ahora vamos a girar Si has visto que Mira Apenas reconoció mi rostro Salí un letrero que decía retrato Esa es la inteligencia artificial Trabajando Para autoconfigurarse Y ya saber que es un rostro El que va a tomar la foto Ok Ahora ¿Qué opciones vamos a tener? Flash Ya lo vimos ¿Verdad? Esto ya lo vimos El tema de la inteligencia De la mejora de color Ya la vimos El tema de los aspectos Ya lo vimos Y el tema de los filtros Ya lo vimos No hay nada más que ver En esta parte Vamos al siguiente modo El siguiente modo Es un modo llamado belleza Y como su nombre lo dice Está totalmente enfocado A todo este tema del filtro Filtro embellecimiento Pero sabes que lo increíble Que no solamente del cuerpo Hace como el adelgazamiento Sino que es Perdón No solamente del rostro Sino del cuerpo Entonces mire dice Cuerpo intermedio Y puedes hacer que se vea más gordo Más delgada la persona También está el tema del rostro Hacer que sea más delgado Reducir los hombros Ok Sobre todo para las damas Que a veces tienen muchos hombros Y se quieren ver Dice reducir cintura Reducir hombros Ampliar caderas Para que le salga cola O poto Como se dice en Chile Adelgazar piernas Alargar piernas Wow Esto te opera gratis Ok Así que ese es el tema De belleza También lo vas a poder Aplicar en 2 Y en 10x de zoom Ok Funciona para todos Se me fue Ahí Belleza Listo Y ahí está Arriba está el flash El tema de Acá De los aspectos de pantalla Vamos a ver en selfie Cómo funciona El retrato Ah pero ya en selfie Cambió el icono Y ya es como Maquillaje A ver Venus Encanto Maquillaje Bueno a mí No me cambia mucho Natural Neptuno Bueno Ahí tú puedes ir Sobre todo los ojos Mira cómo se me ven Los ojos De raro Ok Ahí tú puedes ir viendo Cual te gusta Este modo belleza Y bueno Vamos al siguiente modo El siguiente modo Como su nombre lo dice Está enfocado 100% Para fotografías En poca luz Y de noche Y se llama Super noche Yo la verdad lo probé Y me gustó Bueno esto te lo voy a dejar Para el siguiente video Así que Suscríbete Y activa las notificaciones Para que veas el siguiente video Arriba esta configuración Está el tema del flash Que en realidad No lo vas a necesitar Ah bueno Es que estoy bien con la cámara selfie Pero en la parte detrás Con la cámara principal Exactamente lo mismo Aspectos de pantalla El tema del aspecto El tema de los filtros Para que tú tomes Como la fotografía De forma diferente Según el ambiente En el que estás Por ejemplo Si es una ciudad Como Las Vegas Que tiene mucho león Hay uno Neón perdón Hay uno que se llama Cyberpunk Que le va a ayudar A tomar fotografías Espectaculares En la de selfie Si se activa el flash Porque obviamente Cuando yo tengo Una distancia tan reducida Pues no hay mucha luz Que absorba Y no se va a ver bien Por eso se puede activar Pero eso es todo Ahora vamos con el modo Más creativo De la cámara De Infinix Note 35G Y para entrar a este modo Simplemente basta Con deslizar De abajo hacia arriba Y vamos a encontrar Varias opciones El tema de película Que ya lo vimos Video que ya lo vimos Eye cam Ya lo vimos Belleza Retrato Pero aquí Adicional a esto Ya se suma algo Que se llama Cámara AR Si lo ves Que es cámara Con realidad aumentada Y se trata de eso Que estás viendo En este momento Que son como Los íconos O estos emoticones Que siguen tu rostro Que si hablas Que si parpadeas Todo lo toma Y podrías grabar Video y foto Con ellos Inclusive Podrías cambiar El fondo De donde estás Para hacer este tipo De imágenes O videos Que más Vamos a salir Vuelvo otra vez Y aquí ya vamos a ver El modo de video corto Lo mismo 15 segundos Para grabar Para subir historias Sin ningún problema Ahí ya Lo sabes Esto Ya lo habíamos visto La diferencia es que Entre este y película Es que película Ya trae todas las animaciones Y transituciones Video corto Solamente son 15 segundos Y ya está Está el tema El modo pro Modo profesional Donde puedes manejar ISO Velocidad Obturación Balance de blancos Ok No tiene Modo route Para que lo tengas O no se puede poner El formato route Para que lo tengas En cuenta Y también vamos a encontrar Video en cámara lenta Este video es como Cuando se estalla el globo Y lo vas viendo lentamente Como sale Ok Este modo video dual Que es poder utilizar La cámara trasera Y la de adelante Y o viceversa O cambiar Para que la cámara frontal Sea la más pequeña O esta selfie Sea la más grande Ok Ahí ya lo puedes hacer Esa gusta mucho Panorámica Que es el tema De poder Hacer una fotografía Que comience aquí Y se comience a arrastrar Hasta que salgan 180 grados De fotografía Intervalo de tiempo Es lo inverso A la cámara lenta Es decir Que se vaya haciendo Cámara rápida Porque Bueno Va a grabar En menos segundos O Digamos que algo De la vida diaria Como por ejemplo El movimiento de las nubes La vas a ver En cuestión de minutos De video Ok Que más vamos a encontrar Filtro de cielos Y este es muy interesante Porque así el cielo Este nublado U oscuro Te va a pintar Cuando tomas una fotografía Y en ella queda el cielo Te va a quedar Totalmente azul Inclusive Te van a quedar Con nubes Muy llamativos Y de una u otra forma Se va a ver muy alegre Bueno Ese es el último modo De la cámara De Infinix Note 35G De mi parte Gracias por verme El video que viene Es Toma buenas fotos O no toma buenas fotos Bueno Nos vemos en un próximo video De Ternoclips Chao chao